¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy vamos a trabajar la clase de comunicación integral. Vamos a comenzar con una canción, ¿ok? ¿Les parece? Marchas, dirás usted con orgullo al caminar. Vaya, vaya, qué contienda, todos comentan cuándo ella va a pasar. Vaya, vaya, está tan bella, que sea así, dime quién no la mirará. La girafa se pasea con sus manchas La girafa con sus manchas viene y va La girafa está contenta con sus manchas Y la suce con orgullo al caminar Vaya, vaya, que contenta Todos comentan cuando ella va a pasar Vaya, vaya, está tan bella ¿Qué será si dime quién no la mirará? Vaya, vaya, que contienda Todos comentan cuando ella va a pasar A ver, vamos a ver, empecemos Ahí tenemos la palabra puedo Mira, pu, e, do Formamos puedo, ¿ok? A ver, seguimos avanzando Tenemos acá otra palabra Lea junto conmigo, ¿ok? Pa, sa, do Pa, sa, do ¿Ok? Muy bien Tenemos puedo Pasado A ver, muy bien Tenemos acá otra palabra Se llama du, e, lo Du, e, lo Muy bien A ver, seguimos avanzando Acá tenemos otra palabra Su, da, do Su, da, do Ahí tenemos a la palabra Su, da, do Toda junta ¿Ok? A ver, seguimos avanzando Tenemos acá otra palabra Dice Mo, da Mo, da Ok Muy bien A ver, avanzamos más Bien, tenemos a nuestro amigo Chavo Que nos va a ayudar Sí, chicos Mira A ver Seguimos Seguimos leyendo ¿Ok? A ver Tenemos acá otra palabra Que dice Da, me Da, me Muy bien A ver Acá tengo otra palabra Que dice Pi, sa, do Pi, sa, do Acá tenemos otra palabra Que dice Pa, sa, do Pa, sa, do Muy bien A ver Seguimos avanzando Tenemos acá otra palabra Esta palabra será Po, ma, da Po, ma, da Muy bien A ver Seguimos avanzando Con más palabras Acá tenemos otra A ver Leemos esta palabra A ver Da, do Da, do Da, do Muy bien A ver Seguimos avanzando Vamos a seguir leyendo Ahí tenemos acá Tres palabras Su, el, do Su, el, do Muy bien Acá Ped, da Ped, da Ped, da Otra palabra Ped, di, do Ped, di, do Muy bien A ver Seguimos avanzando Espada Espada Acá tenemos esta palabra Des, ped, di, da Des, ped, di, da Muy bien Chicos Eso es todo Por el día de hoy Espero que les haya gustado Ok Nos vemos hasta la siguiente clase Así es Así es Gracias.